Alfa de gran hermano y Mario tienen un sorpresivo pasado en común. Ama las cámaras. En sus entrañas late una fascinación por la fama, la que evidentemente persiguió toda su vida a toda costa. Alfa disfruta de la concreción de su sueño, que no se trataba de ganar gran hermano, sino de convertirse en un personaje público y que los transeúntes lo saluden en la calle. Dentro de ese comportamiento peculiar, con el que en reiteradas ocasiones endulzó anécdotas e incluso inventó. El más longevo del reality salió a gritar que disfrutó de una especie de amistad con Mario Pergolini. Nada más y nada menos, cuando ambos transitaban por la juventud. En una entrevista con Infobae, el cronista le consultó sobre su primer trabajo. Ante lo cual Walter Santiago se emocionó al contar, fue con Mario Pergolini vendiendo tiempos compartidos. Nos matábamos de risa porque no hacíamos nada. Eran esas famosas ventas que te tomaban y que vos le vendías a los conocidos. Cobrábamos comisiones. Claro que ante la dudosa veracidad de todas sus historias, los usuarios acribillaron al dueño de Vorterix para que confirme semejante conexión con Alfa. Un vínculo impensado. Así, el ex CQ se describió en su programa, sí, vendí tiempo compartido. Estaba en Radio Continental, pero no me alcanzaba para vivir, y sí, vendí tiempo compartido. En la continuidad de su testimonio, Mario agregó corroboraciones de los dichos de Walter y expresó, comillas trabajé ahí, trabajé ahí. En la época que dice Alfa. En la época que decía Alfa. Impresionante, porque de ese modo se transformó en un hecho verídico ese lazo entre los dos famosos. Pero, restaba dilucidar si el mega exitoso hombre de los medios recordaba esa etapa y sobre todo si mantenía en su mente alguna vivencia con Alfa. Por eso su compañero de radio le preguntó, comillas lo conoces. Esto provocó la declaración de Pergolini, entiendo que sí. Pero no me acuerdo de compañeros de colegios, para que te des una idea. Les pido disculpas. ¡Gracias!